¿Cómo andan? Vamos a visitar a DevoPlant. Tienen plantas carnívoras, que es un tema que siempre me interesó mucho, vamos a ver qué onda. Nos van a explicar los tips, los cuidados y, por lo que entendí, están con unos problemas de bichos en las plantas carnívoras. Parece medio como decís, ¿cómo vas a tener problemas de bichos en plantas carnívoras? Pero puede pasar, ¿viste? Así que vení, vamos a ver su invernadero. ¿Tranquilo? Bien, ¿vos? Bien. Compañero Wifi. ¿Cómo se llama? Wifi. ¿Wifi? Sí. ¿Quién le puso el nombre? Está Lautaro. Lo van a conocer. Ahora me contará por qué. Che, pedazos de invernaderos armaron, ¿eh? Acá está el humilde invernadero. No, está buenísimo. Laburazo, laburazo. Esto me decían los hermanos de ustedes dos. Buenas. Hola, ¿cómo va? Ahí está Lautaro. El que trabaja acá. Aprovecho yo a hablar y que él trabaje. Está bien, está bien, está bien. Así que sí, con Lautaro lo armamos, el invernadero este. Permiso. De a poquito. Y después nos dio una mano muy grande la familia a la hora de poner el plástico más que nada y todo. Sí queda. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué estás haciendo? Resplantando droceras, en este caso capensis. Vamos sacando un par de semilleros de Venus que se van mezclando. A ver, permiso, ¿eh? ¿Esta es la capensis? Esa es la drocera capensis, sí. Así es. Está bastante grandecita, está linda. Está buenísimo. Parece como algo de ciencia ficción, claro. Le dicen, ¿pero existe esto real? Me han preguntado. Claro, hay en Argentina. Claro. La gente lo ve como lejano, ¿viste? Como algo que, no sé, está en África. Lugares que, inóspitos. Y mismo acá en Argentina hay plantas carnívoras autóctonas. Ah, mirá, ¿como cuál, por ejemplo? Hay utricularias, que son plantas muy chiquitas. Y después también hay pingículas. Que ahora las pingículas las podemos mostrar. Esas son las utricularias. ¿Esta es una nativa? Eso, exactamente no. Pero de esa especie. Hay nativas acá en Argentina. Tema que acá en cultivo hay muy poco. Ah, esta es parecida. Hay que explicarla esa. Esta es parecida a la, mirá, no sé si se ve. Sí. Con los pelitos. Sí, pero la utricularia en realidad es esto. Esto de acá que ven, estas hojas, es la utricularia. Que lo que tiene son utrículos, que son como unas pelotitas debajo de la tierra. Que lo que come son gusanos o bichitos muy chiquitos, subterráneamente. O sea que yo si pongo unas acá, tipo en mi jardincito, que atacan bichitos así, los ayudan. Los va, exactamente. Se los va a comer por abajo de la tierra. Ah, está bueno. El método de captura no se ve tanto. Y después las pingículas, que también hay acá en Argentina, no específicamente estas, pero usan pegamento también. Y se parecen, es como nosotros le decimos la suculenta carnívora, porque tiene pinta de suculenta. Es igual, parece una suculenta, es verdad. Sí, pero tiene pegamento. Si se fijan ahí, hay algunas mosquitas pegadas. Esta es pilosa, también esta otra. Pingícula pilosa. Es que es lindo nombre. Gracias. ¿Cómo es pingú? Pingícula. Pingícula pinosa. Pilosa, pingícula tina. Tina, tina tarna. Tina tarna. Hay una que no sé si tienen por acá, la Venus, la famosa trapamosca. Vamos a Venus. Mirá, te voy a traer algunas. Cuando vean esta dicen, claro, la típica, para mí es como Mario Bros, es la de las garritas que agarra. Es medio así. Mirá. Decime si no querés tener una carnívora en tu casa. No te llama la atención esto. Da como para meterle el dedo. Hay que se cierre. ¿Qué pasa si mete el dedo? No está bueno. No pasa nada. Ah, no pasa nada. No pasa nada. El tema es que la planta gasta energía, pero si lo hacemos una vez cada tanto, no pasa nada. Si querés, podés meter el dedo, tocar la parte roja y vas a ver cómo se cierra la boca. No nos hacemos cargo, no tenemos ART ni nada. No sé si quieres cortar para saludar. Hay que tocar acá, ¿no? Unas me habían dicho cómo era los pelitos rojos de adentro, que son como sensores. Que se toca así al principio. Ahí está. Estuvo cerca, ¿eh? Estuvo cerca. ¿Lo agarraste vos con eso? Tremendo, ¿eh? Igual no te hace nada. Lo que más atrapa es moscas. Mirá. Por ejemplo, acá tenés un cuerpito después de haberlo atrapado. Che, ¿y a veces les da pena el bichito que atrapa o nunca? Sí. Lo que más nos da pena es en las arraseñas, que son estas. Ajá. Me quedó atrapado y lo escuché. Claro. Hizo un agujero y salió uno. Ah, ¿salió? Hizo un agujero no sé cómo y salió. Ah, era un bicho, algún escarabajo o algo así, me imagino. Sí, no me acuerdo qué era. Sí, sí, sí. Pero salió. Esta es una grosera, en este caso una capensis. No sé si se llegan a ver las gotitas que tiene en las hojas. ¿Eso qué es? Desarrollo musil o un pegamento. Los insectos quedan atrapados ahí. En este caso la trampa se enrolla, lo consume. Y después se vuelve a desenrollar, lista para cazar otra presa. En el caso de las groseras, los cuidados, por ahí no conviene el sol tan fuerte o tantas horas de sol del mediodía. Estas más bien prefieren el sol de la mañana o de la tardecita. Y lo que decíamos antes, siempre mantener el riego, sobre todo en verano. ¿Ves que tiene un caracol adentro? ¿Se ve? Esas son trampas secas de una nepenthes. Las nepenthes lo que tienen es que son tropicales. Entonces ahora en invierno la pasaron un poco mal y ahora se están de vuelta recuperando y empezando a crecer nuevamente. Acá puede haber carros. Tenía esos jarros. Róvenes. Que si se fijan está todo negro abajo que son insectos. Claro. Che, acá estaba viendo ahí una, puede ser que tenía unos bichitos. Sí, estamos con algunos problemas de plagas. A ver. Qué loco, ¿no? Qué irónico como... Sí, sí. El tema que acá en el invernadero, esto es una guerra silenciosa. O sea, hay bichos, no son tan... O sea, comen bichos, pero también hay bichos que se la cortan. Claro, es guerra esto. Las plantas se comen a los bichos y los bichos se comen a las plantas. Esto es así. Por ejemplo, acá tenemos una pequeña plaga de mosca blanca. No comen mosca blanca, por ejemplo. Mosca blanca. Las venus no. No hay chance, son muy chicas. Son muy chiquitas. Pero capaz las groseras sí se comen a la mosca blanca. ¿Y cochinilla, por ejemplo? Cochinilla también hay. ¿Pasa a veces? Hay a veces. Acá tuvimos un ataque... Hay que ser... Hay que ser hormigas. Eso fue hormigas. Hormigas valientes, porque aparte van y acá se las puede comer las plantas. Sí, ahí caen. A nada de... Me pareció ver... Claro, incluso creo que había una con una hormiga, ¿puede ser? Sí. Acá. Acá tenemos. Restos de la guerra. Esta es la venus atrapamosca que me decías. La venus atrapamosca. Mirá lo que es eso. Con una hormiga adentro. Igual para... Viste que antes metimos el dedo. Tampoco para estar metiendo el dedo todo el tiempo. No, el tema del ponerle el dedo todo el tiempo es que la planta cada vez que cierra gasta mucha energía. Entonces, la idea de la planta es cerrar cuando tenga algún insecto adentro. Si no, es todo un gasto de energía que después no recupera. Así que es importante. Y esto como que a vos te hagan así con el tipo va a comprar helado. Claro, pero ole, ole. Ya la cuarta. Venus atrapamosca. Me voy a llevar esta que la verdad que es de las más, 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 no sé si la más linda, pero es como la más... Icónica. Icónica y que la ves en acción. Y viste, ver cerrar la trampa está bueno. ¿Cómo son los cuidados? Porque a veces te dicen, che, son re difícil las plantas carnívoras. ¿Cómo las cuido? Si alguien se lleva una planta carnívora, ¿qué les tirás? ¿Cuatro o cinco tips? Sí, no, la verdad que son bastante sencillos los tips. Son plantas de exterior, las venus. Les encanta el sol. ¿Cuántas horas más o menos? Y tres horas de sol mínimo. ¿Sol cualquiera? ¿Puede ser de la mañana, medio día, tarde? Sí, medio día. Se bancan todo tipo de sol. No se queman las plantas. ¿Y hasta cuántas horas? Las que más puedas. La verdad que cuantas... Si son diez horas en una terraza, lo pueden tener diez horas en una terraza. Sí, 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 sí. Sin problema. ¿Nunca interior? Lo que... No. Las venus siempre exterior, mucho sol. Y lo que hay que tener en cuenta es que en verano que no le falte agua abajo para que no se seque tanto el sustrato por la cantidad de sol. Entonces, siempre les gusta estar húmedas en verano y con mucho sol. Y después la regamos por abajo con un dedito de agua. Siempre la regamos por abajo también. Perfecto. Eso es otro de los tips importantes. Tipo platito, algo abajo, agua. Un platito abajo y absorbe por los agujeritos que tiene la maceta abajo. Perfecto. ¿Y qué agua le pones? ¿Cualquier agua le pongo de la canilla o no? Buena pregunta, buena pregunta. El agua que nosotros usamos es o agua de lluvia, agua destilada o la que cae del aire acondicionado. Cualquiera de esas tres. No de canilla por un tema del cloro y los minerales que tiene el agua de la canilla que es bastante dura. Estas plantas como tienen raíces sensibles, esa agua le hace mal. Y después otra cosa muy importante, que mucha gente no lo sabe y piensa que se le murió la planta y la tira, es que en invierno estas plantas hibernan. ¿Qué quiere decir? Que todo esto verde que ves, se seca. Por completo, la planta parece muerta, realmente parece horrible. Y hay mucha gente, sin saberlo, la tira. Dice, esta planta se murió. Hay trampas secas. ¿Eso por el invierno o...? Eso sí, son restos del invierno. Ahora que estamos en primavera, empezaron a recuntar. Después... Agua destilada, sol. Mantener húmedo, sustrato, ¿qué le ponen? Sustrato usamos turba y perlita. No tierra, porque te cuento un poquito de dónde vienen estas plantas y por qué no tierra. Estas plantas vienen de pisos muy pobres en nutrientes. Por eso tuvieron que evolucionar para ser carnívoras y agarrar esos nutrientes que le faltaban del ambiente. Entonces, si nosotros las fertilizamos, las abonamos y le ponemos un suelo rico en nutrientes, la planta no está acostumbrada y se termina muriendo. Entonces, es turba y perlita. Entonces, al final, son plantas, en realidad son más fáciles que otras. Es que sí, no hace falta ni abonarla, ni nada. No tenés que abonarla, no tenés que abonarla. Agua podés usar, la del acondicionado, la de lluvia. Y después la tirás al sol. Y vive. Y va, mira que sola. Así es. Y después hasta se alimenta solo, o sea, los nutrientes los tomas solos, ¿no? Le atrapa un mechito y le saca el nitrógeno. No hay que darle de comer ni nada. Tampoco es uno de los temores. Claro, eso también. Claro, mucha gente se obsesiona y va a decir, no, le pongo el bichito. Acá. Las plantas son súper interesantes, o sea, ya lo hacían la naturaleza sol. Así es. Acá, con todas las que tenemos, imagínense que no le podemos estar dando a comer una por una. En la boca, en los buegos. Y comen, ¿qué bichos comen, por ejemplo? Hormigas, moscas, mosquitos, mosca de la fruta, caracoles algunas. Dependiendo también del tamaño de la trampa. Claro. Y de la especie. Acá está Wi-Fi. Ah, y la historia de Wi-Fi me quedó pendiente. ¿La historia de Wi-Fi? No. ¿Por qué se llama Wi-Fi? A ver, ¿viste cuando eso es una joda y quedó? Bueno. No, había una perra en el barrio de la misma raza y se llamaba Tiffany. Y la dueña todo el día, Tiffy, 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 Tiffy. Y bueno, dijimos, bueno, cuando tengamos un perro de estos, le vamos a poner Wi-Fi. Y quedó. Ahí quedó Wi-Fi, que está en todos lados. Él es el capataz. Custodia acá. Sí, sí, sí. Bueno, él dirigió toda la obra del invernadero. La obra del invernadero, estuvo supervisando. Les quiero también traer y mostrar algo que para mí los va a ayudar. Que son unos productos, no sé si conocían, de Nath & Yen. No, mirá. Que son bioinsecticidas. Hay otro que es biolarbicida. Por ejemplo, para la mosca blanca, bueno, tampoco va a matar todos los insectos porque hay que dejar de comer a la planta. También. Pero, la cochinilla, la mosca blanca, trips, no sé si tiene también a veces. También, a veces tenemos trips, así que nos va a venir bien. Bueno, para eso, bichito, que la planta no come, pero ustedes dicen, no, pero a nosotros nos está molestando para la venta. Les traigo esto. Que son insecticidas naturales, eso está bueno. Ustedes no van a comer una planta carnívora, pero también está bueno para quien tenga una huerta, tenga algo que comese para que no le hace nada. Si tenés mascotas, ahí está wifi. Si cae un poco de wifi o se derrama o toma el agua donde cayó esto, no pasa. Son, digamos, insecticidas hechos a base de hongos, hechos a base de bacterias. Mira qué bueno. Que siempre aclaro, porque también hay como mucho mito con las plantas carnívoras. La gente dice, hongo, bacteria o virus, colímpicos, flashea todo. Que una bacteria es mala o que un hongo es malo. Siempre se piensa que el hongo es malo. Exactamente. Y en vez de... Y hay un montón de hongos que son benéficos, bueno, algunos que comemos como los champiñones, pero hay otro tipo de hongos que también son benéficos para la planta, que ayudan a que absorban nutrientes. O que ayudan a controlar a bichos, que los afectan y matan a algunos bichos. Y hay también bacterias selectivas que lo que hacen es matar a ciertos bichos y no a todos. Y a nosotros no nos hace absolutamente nada. Y después le aplicás, le vas tirando directamente. Ahí donde veas, le vas tirando, le vas tirando. Y le vas tirando todas las plantas. Eso conviene hacerlo un día como hoy, que ahí está empezando a llover, digamos, justo con la filmación. O si no, cuando está bajando la luz del sol, nunca en un momento tan fuerte. Sobre todo para que sea más efectivo y capaz que... No al mediodía. No al mediodía, no. Menos en verano, menos en 3 de enero al mediodía, nunca. Excelente. La verdad que mil gracias. Gracias a ustedes por recibirme. Nos viene bien, eh. Y por enseñarnos acá del mundo de las plantas carnívoras. Si quieren, pueden contactarlos donde? DeboPlant en Instagram. En Instagram nos encuentran como DeboPlant. Y si no, en www.DeboPlant.com.ar Y ahí le piden las plantas, las mandan a todo el país. Ya saben que la envuelven perfecto, le llegan genial. Sí, es. Vendemos las plantas, el sustrato, el agua, todo lo que se necesita para estas plantas, lo vendemos ahí. Buenísimo. Bueno, chicos, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Felipe. La verdad que aparte nos quedamos con unas cuantas cosas. Sí. Acá les dejo para la aplicación. Gracias. Excelente. Dale. Dale. Bueno. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Y ya saben, DeboPlant, plantas carnívoras, tengan una que van a una cita, van a un lugar, quien te dice, le sacás el tema ahí de conversación. O no sé, estás en tu casa, no tenés que hablar con alguien que llegó, te charlás de una planta carnívora y con eso está. Nos vemos la próxima. Y Benji Gregory.